Hola jóvenes, bienvenidos al podcast de su inseguro servidor, Jero González Artefacto. Hoy tengo una invitada, soy Edison González. ¿Cómo estás, carnal? Chido. Al fin, güey, te quisiste, te dejaste venir. Al en que me habías invitado, decías, mamó. No, pero... Ahí se puede decir cualquier mamada. No, no te quiero. No, porque ya lo cortan, ¿no? Algo así. No, pues yo no he tenido... Es que, digo, mis 17 viewers no tienen... Nadie me reporta bien ni nada, entonces no te... Porque sí vamos a hablar de muchas mamadas. Exactamente. Sin desayunar, andas, carnal. No, así es. Mi vida se convirtió, sí. Ya sé, güey. Yo creo que si a alguien conozco que es bueno como para las putizas, güey, y las realtizas es a ti, cabrón. Como que tú inventaste la palabra resiliencia, güey, que después de... O sea, nunca como que le viste la... Digo, vamos a contar todas estas cosas, pero siempre era como proactivo, güey. Como ni pedo, pues sí, güey, sí. O sea, a veces hay unas muy buenas, hay unas súper culeras y ni modo, güey, afrontarlo, ¿no? Pues lo que pasa es que para qué verle lo malo, ¿no? Más bien solucionar. Y también me he vuelto medio paranoico en esa situación, porque realmente en lo que ya me dedico, sí es un tema que cuido mucho. Y a veces los empresarios piensan que uno exagera, pero al final sucede. Y te ha pasado tantas cosas y tantas veces que ya más vale pecar de exagerado, ¿no? Exacto, sí. Y no lo entienden, ¿no? Hay veces que te tachan de mamón, pero al final ha sucedido. Han sido muy pocas personas que han reconocido y dicen, ay, no, sí, es que tenía razón y... Sí, claro, eso nunca pasa. O, bueno, sigo trabajando con gente que, no, sí, gordito, la neta, yo ya el año siguiente no va a pasar y vuelven a pasar las veces. Como siempre, ¿cómo empezaste tu camino en la música? ¿Iniciaste primero tocando o primero empezaste en el desmadre? No, realmente yo empecé en el show business, porque yo era el volantero y el pegacarteles del Roxy. En ese entonces... ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo estuvo el tema? Yo tenía un amigo, el Pulga, en el Problex. Bueno, nos conocíamos de los toquines, ¿no? Eramos como amantes de la música, nos conocíamos de ahí, pero coincidimos en el Problex. Y un día me dice, oye, fíjate que en el Roxy, si pegas 100 carteles, esa era la cantidad, y repartes 2000 volantes, te dan dos cortesías, cabrón. Entonces, pues ahí íbamos. Y bueno, eso, y nos daban unas carpetas que hacía el Chetos, un stencil, y te daban un spray. Entonces, con eso, en las banquetas, en las paredes, pues básicamente nomás, por ejemplo, decía mano negra y la fecha, ¿no? O Café Tacúa y la fecha. ¿Y tenías que andar trucha con la ley y eso? En ese entonces no había tanta bronca, fíjate. Bueno, a mí nunca me pasó. Solamente una vez me pasó que sí me metieron a la cárcel por pegar carteles, pero ya fue de más grande. Un día de esos que decidí acompañar a la cuadrilla a pegar. O sea, cuando ya no te dedicabas a eso, güey. Sí, no tenía nada que hacer y me subo con los morros y nos cae la policía, ¿no? Sí. No, sí, 24, 36 horas en la cárcel. O sea, día y medio, una cárcel. Exacto. Entonces, bueno, yo iba por los carteles y los volantes y un día llego al Roxy y estaba Roger, el dueño, y me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Oh, pues vengo por los carteles y los volantes de Santa Sabina, todavía no recuerdo que era un show de Santa Sabina. ¿Qué año estamos hablando? Otra vez, no sé, ¿qué será? No, no, soy muy malo para eso. ¿Noventa y...? No, no. Sí, ¿no? ¿Noventa y qué? ¿Noventa y tres? ¿Noventa y cuatro? Ajá, noventa y tres, noventa y cuatro. Y me dice, oye, es que hoy tengo un show y necesito que me ayudes, ¿me puedes ayudar a barrer? Y yo le dije, va, ¿no? Y yo empiezo ahí a barrer y luego me dice, oye, necesito que aquí pongamos unas telas y pues yo me fui a comprar las telas, me acuerdo que compré manta, que más o menos yo le hallaba esa onda por mi jefe, que es que tiene una evanestería, y fui y compré manta y forramos el cuarto a la entrada y forramos el cuarto a la entrada que era como la recepción. Y yo no conocía la banda que iba a estar, ¿no? En la tarde, sí, en la tarde yo empiezo que empieza a llegar gente, gente y la cola le daba la vuelta. Este, y esa banda era Radiohead. Fue como el primer show oficial que yo trabajé, ¿no? Había, la seguridad, no había una seguridad como tal, o sea, era, bueno. ¿Contabas con gente? No, 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 yo me acuerdo que de seguridad estaban los Control Show, este, y estaba Christopher, 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 este, Tabárez, el, el, pues de muchas bandas, de verde, amarelo, de, de, ay, no me acuerdo del nombre. Bosaboa. Bosaboa, Bosaboa. Él era como jefe de seguridad. Tengo vagos recuerdos de eso porque te digo, yo ese día me acuerdo que barrí, este, limpie, lavé los baños, que era lo más asqueroso del rock, sí. Y además que era la entrada al camerino. Al camerino. No mames. Exacto, tenías que pasar por los baños para entrar al camerino. O sea, estaba toda esa banda, Tom York y todo el mundo ahí en esa, por pasar por ahí. Sí, o sea, primero estuvieron así en, entrabas al Roxy y del lado izquierdo había una habitación grande que fue la que le pusimos telas porque eran cristales para taparlo. Ahí lo utilizaban como camerino. Exacto. Temporal, pero de ahí tenían que pasar por toda la gente. Sí, sí, con la seguridad lo llevaban así hasta el fondo, pasaban por el baño y luego abajo había como un camerino. Sí, sí. Que era de dos por dos. Sí, era nada. Y de ahí. En época de calor era brutal. Exacto. Pero chorreaba, tiraba el, 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 el sudor. La condensación, sí. Ajá. Y ya ahí los vi, yo, yo te soy sincero, siempre fui amante más como de lo latino. Ajá. Y sí, se me hizo una gran banda y la gente estaba prendida. Pero de ahí me enamoré del business, ¿no? Entonces yo seguí en eso, pegando carteles, limpiando, este, pues de lleva y trae, ¿no? Que lleva esto, y que ahora trae esto. Será como mi business. Pero yo no me acuerdo que hubiera un pago como tal cual, ¿no? Entonces, para no hacerte el cuento largo, un día llego, Roger había tenido una bronca con unos socios. Y me dice, estoy súper preocupado porque tenemos un evento esta semana de, de la Castañeda y no tengo permiso. Y yo le dije, pues, preguntando si llega a Roma, ¿no? A ver. Y me fui. Obviamente nada que ver con los trámites burocráticos actuales. Y saqué el permiso. Y de ahí, y fui encargado del Roxy como seis años. No mames, pues te ganaste la confianza automáticamente. Del Roger Sank. Claro. Qué chingón. Y ahí viste que no estaba tan cabrón y que más o menos de alguna manera se te daba. Y de ahí contacté con todas las bandas. Ahora no recuerdo cómo, bueno, me acuerdo de los Fags, las llamadas, todo eso. Pero con todas las bandas que yo trabajo ahora, ahí, con Café Tacuba, con Caifanes, con Panteón Rococó, hasta con los Paralamas, Mano Negra, ¿no? Este, bueno, que Manu Chao. Ajá. Que ahora ya puede venir otra vez a México. Ya, ya puede, pero no se deja, no se deja. Ahora el tema va a ser convencerlo. Exacto. Y entonces seis años te aventraste como encargado del Roxy completamente. Sí, el último, hasta el último toquín, hasta el día que ya no dieron la licencia, sí, que fue. Pues yo, fíjate, yo ahí te conocí, no te conocí ahí, pero fue la primera vez que te traté. No, es que sí. Que de hecho me trataste muy mal, cabrón. Ya sé. No, pero era tu chamba, ya sé, ya sé. Pero estabas atrás de mí, cobrándome en un evento que era como para mil gentes y entraron siete. Sí, yo me acuerdo de eso, pero es que sí. Es que también traías lo del audio, ¿no? Con Christopher. Sí, con Christopher Denblum, exacto, y en la Lito Plaza. Y aparte, yo era el que saca los permisos, pues básicamente yo era el encargado, ¿no? De todo, y veía esas dos partes. Este, pero eso es lo que luego tachan a uno de mamón y dice, pues al final es mi chamba, pues, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo no, a lo mejor tú sí tenías intención de pagar. Pero no sabes. No sabes porque ya había habido veces, como por ejemplo, el tipo ese de la castañera, que recuerdo que se fue sin pagar. Sí, que pues, que ahorita, espérame, espérame. No, sí, no. Claro. Y ahorita son, es un bronco, ¿no? Honestamente yo he aprendido, yo he aprendido un chorro, un chingo de cosas de ti, cabrón. Pero ese tipo de cosas, ahora para, pues yo soy quien maneja a mi banda, soy de esa idea también de que más vale una colorada que, no, ¿cómo es? Más vale una colorada que sin descolorida, es lo que yo le digo. O sea, pues, de sirve, ¿no? Y la gente sí se saca mucho de onda, sobre todo en México, porque no somos tan asertivos, ¿no? Cuando dices, oye, necesito el dinero de esto, no debería de haber bronca, pero la gente como que lo toma medio a mal. Sí, sí, yo, yo, fíjate que, eh, soy de las personas que se sienta a hablar con, con el empresario o con el cliente y les explico cómo está la onda. Y luego se agüiten porque, porque, no sé, ¿no? El otro día me pasó de que, oye, sí, la fecha está disponible, obviamente te la puedo vender. Este, pero hay que cumplir con esto. ¿Puedes cumplir con esto? Sí, ¿cómo no? Y ahora que les dices, oye, pues, el hotel que eligieron es este, oye, pero la habitación cuesta tres mil quinientos pesos y yo te lo dije, ¿no? O sea, no, 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 no te eché mentira, no, no, yo prefiero desde hace tiempo mucho mi sanidad mental que vender una fecha, ¿no? Y si algo no te, ya no te está oliendo bien, mejor dices. No, ya, sí, 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 la neta, yo he pasado por levantones, putizas, literal. Sí, no, o sea, recuerdo un show en Puerto Vallarta, ¿no? Este, después del show ya eran las seis de la mañana, ya habíamos terminado. E iba con, este, Richard Becerra, Humberto Briones, de seguridad, este, mi chava y yo. E íbamos saliendo así y de repente el dueño del lugar, o sea, con gente armada, cierra el lugar. Y dice, aquí no han pagado el lugar, de aquí no te vas hasta que me pagues. Y yo, oye, pues espérame, yo soy el productor, déjame ver, déjame hablar. Obviamente el empresario ya no me, ah, sí, recuerdo que como a las doce y quince llamadas me contesta y me dice, ¿sabes qué quieres que haga? Y yo así, ¿cómo, cabrón? ¿Qué pagues, cabrón? Pues ve, ¿no? O sea, no, 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 pues ve a ver qué onda, ¿no? Digo, por cierto, si me está escuchando, si me ve, tiene que tomar de cara. Te metí en un bronco. Pues no, porque si algo tengo es saber mediar. Imagínate que terminé con el señor echándome unos camarones, ¿no? Ahí mismo en su restaurante. En serio. Ah, es que yo te vi, y bueno, la solución fue así de que, ah, pues mira, ahí hay un camión lleno de cerveza. Y ahí hay un, era un remolque lleno de alcohol. ¿Cuánto se te debe tanto? ¿Tú crees que eso cura la deuda, Simón? Va. Son tuyos. Resolviste. Sí. Y ya te digo que nos chingamos unos camarones en un coco. Pero con la bilis y todo, ¿cómo te supo, cabrón? Sí, digo, pero al final, después de todo esto que pasas, sí te haces como más insensible, ¿no? Si has de morir así, pues vas a morir como héroe, ¿no? Yo creo yo, ¿no? Entonces, hasta el final del Roxy te quedaste. Sí. El último show fue Ataque 77. Híjole. Sí. Y ya, pues es inviable hacer cosas en el Roxy, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Supongo, pues ya se estaba cayendo desde hace muchos años. Sí, no sé. Digo, empezaron con un proyecto. Me quiero imaginar que por algo lo empezaron, pero como que ya no se logró. A mí me encantaría. Sí, claro. O sea, actualmente tengo empresarios que yo sé que si le entrarían, sí está todo en algo razonable, ¿no? Pero esa es la onda, ¿no? No sé, ahorita le perdí el hilo. ¿Cómo está toda la situación, no? Y a la par, ¿estabas haciendo otros shows? ¿Trabajando en otros lados ya te fuiste conectando? ¿O hasta que terminó el Roxy fue que te pasaste otras cosas? No, 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 este, sí hacíamos, hacíamos shows y vendía y tocaba y hacía de todo, ¿no? Y justo como a la mitad de lo del Roxy empezaste a tocar. Este, no, ya tocaba con, bueno, pasa lo del Roxy, sí, y poquito después yo entro al cerco. Ajá. Este, y ya empiezo a tocar, pero lo llevaba a la par. Justo, acabo de invitar a Quique Celestina y me estaba platicando de esta época y cómo el cerco, pues, fue parte fundamental para que ellos hicieran lo que, lo que hicieron después, ¿no? Claro. Les sufrenció mucho y se juntaban un montón. No sé si tú recuerdas eso o si te tocó esa época, que por la zona de Felipe Palavichini, ¿puede ser? Sí, éramos, sí, exacto, era por donde salábamos. Ajá. Exacto, sí. Y que era como un circuito reggae del mito de... Era el mito, la llaga, la celestina, este... Ay, mira, con razón, no puedo tomarle, hijo. Ay, su plastiquito. Sí, y esos, que empezó la movida de reggae muy fuerte en Guadalajara y todo mundo, y hacer un montón de toquines y todo mundo le abría a todo mundo. Exacto, había una movida muy fuerte del reggae, pero fue precisamente cuando, en ese entonces, el programa Generación X... Sí, claro. ...volteó a ver el reggae, ¿no? Porque era muy común que nosotros le abrimos, por ejemplo, a Tercio Pelados, y así era, ¿no? A veces venía el tri y le abríamos... Pues acuérdate que la vimos con Gran Mama, ¿no? O sea, eso no había como esa onda, ¿no? Le abrías a quien podías. Entonces, de repente, pues, Generación X también tenía como una sección como muy playera, y ahí fue cuando voltearon a ver el reggae, y había toquines. Yo me acuerdo que hicimos un toquín de Generación X, de reggae, en el lado B, y estuvo la llaga, la hazaña, también la hazaña era parte, aunque ellos tocaban como una onda más ska. Ajá. La hazaña y el cerco. Ajá. Ajá, y fue ahí en el lado B. Sí. Y se puso hasta las chanclas, se puso llenísimo esa madre. Entonces, de ahí era en el Jimmy, yo me acuerdo que tocamos cuando nevó. Ajá. Bueno, al día siguiente, era un jueves. ¿98, 99 fue? Algo así, sí. Y en el Jimmy, o sea, que era un lugar como más fresón y eso, cuando vieron que llenamos, dijeron, no, pues... Y ya después creían que tocáramos cada fin de semana, y pues eso ya no funcionó, pues, ¿no? Ayer también me contaba Aldo del Jimmy's, y esa época sí era como más, digamos, fresón, pero también tenía estos niveles, y iban todas las tribus urbanas ahí. Ah, sí, 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 ahí remataba. No, y hay cosas más antes, las danceterías, cabrón. Claro. Danceterías eran un... Después de los shows del Roxy, yo conocía a la banda que organizaba las danceterías, porque pasaba en un carro, y gritaban así, ¡Ey, el after danceterías es en tal lugar y es en tal lugar! Entonces toda la pandilla se iba, ¿no? Yo llegué a ir a muy pocas danceterías, porque para empezar no me gustaba como la movida electrónica y esa onda, ¿no? Pero, pues siempre me quedaba chambeando. Claro. Yo, esas salidas del Roxy, así, ya amaneciendo, e irte al menudito, y todo eso, lo gozaba mucho, ¿sabes? Oye, y que además, a ti nunca te dio por chupar, ni por... bueno, por alcohol. Alcohol. ¿Qué pasó? Esa madre está bien sabrosa. Ni drogas, ni nada. No. Y yo supongo que mucha gente jura, yo era uno de ellos, hace muchos años que te conocí, yo decía, no, pues este güey está en el pedo o algo, ¿no? No, fíjate que... ¿Fue por alguna razón específica? ¿Hay algún tipo de alcoholismo en tu familia que te dio miedo? Mi abuelo, yo lo vi morir, este, yo recuerdo que entró al baño, este, y... Pero totalmente ya, o sea, destrozado, ¿no? Sangre por los oídos, por la nariz. Ay, cabrón, ¿qué fue? Yo estaba muy morro, este, pero no fue eso, porque más bien, bueno, aunque yo sí lo vea pistear y todo, pero era un borracho muy ameno, era muy chido, es más, yo lo amaba a mi abuelo, pero era un señor mucho más chido, pedo, cabrón. ¿Sí? Sí, era bien chido estar con él. Sí, ya personalmente, o sea, es el infierno que estaba viviendo, seguramente. Sí, entonces yo, por él soy músico, pues, digamos, ¿no? Él fue el que me influenció, este, y siempre estaba con él, iba a tocar y estaba con él, o sea, era, ¿no? De hecho le decía papá Toño, no le decía abuelo. Y, este, no sé si eso me marcó, pero aparte yo no tenía alguna otra figura como mi papá tampoco toma ni fuma, este, y no se me dio, sí lo probé, y yo creo que eso también fue lo que dije. Sí, claro. ¿Cómo les puede gustar esto? Porque lo primero que me invitaron a tomar fue un Don Pedro, cabrón. Dicen, pruébale gordo, y le dije, a ver, ¡ah! Dije, ¿cómo les gusta esta mamá? Claro. Y después una vez, me acuerdo que eso fue en un toquín, fue en un after que, donde le abrimos a los Cadillacs, ajá, llegamos al, al after, e íbamos a tocar también en el after, con el cerco, y oye, ¿qué, qué, qué hay de tomar? Yo venía seco así, sin dinero, porque en ese entonces, pues, te aventabas así sin dinero, y ya llego al lugar y, pues, hay chela, pero todavía está caliente, y yo, no le haces un chico así, no, no más, cabrón, no sé cuánto es que me aventó una pincho blea y ahí la trae, la vomitaste directamente. Sí, no, dije, no, ¿cómo les puede gustar esto? Es chistoso porque además en el entorno en el que te mueves y estás constantemente tratando con gente, pues, este, embriagada y drogada y de todo, ¿no? Digo, como en todos lados, pues, pero luego, pues, en la música como que se da, estás trabajando donde otros se divierten, ¿no? Ahora, me pasó en la gira de Estados Unidos con Alemán, este, yo iba manejando y, pues, todos fuman, cabrón. Sí, y bien. No, machín y de la chida, ¿no? Entonces, yo iba acá. Estaba como horneado ahí. En el express, güey, en el express, güey, y de repente, o sea, yo así y se levanta Alemán y me dice, Panda, panda, güey, vas horneado. Le dije, pues, sí, cabrón, no me creen, pero ya, ya, ahorita me aliviano. Y, este, tengo técnicas para aguantar, o sea, que no están muy chidas, pero a mí me echo un café y un Red Bull seguido y te aguanto 24 horas más. Ay, cabrón. Sí, sí, pues, el viaje más largo en Estados Unidos me aventé 14 horas manejando, cabrón. Sí, sin parar. Bueno, paramos a comer, pero... Pero, ¿esto fue recientemente? Sí, ahora en septiembre, sí. No manches. Sí. Y luego, entonces, después empiezas a hacer varios, varias tocadas. Digo, yo recuerdo de verte así como a lo lejos y cualquier cosa que estaba pasando, tú, a huevo, estabas involucrado, que era, no sé, las tocadas en las prepas, en las universidades, y todo el mundo te empezó, supongo que te salieron un montón de amigos, porque siempre, este, oye, Edison, viene fulano, hay manera de abrirle y tal. Te empezaste como, de una manera muy natural y orgánica, a relacionar, y al rato ya estás a cargo de más cosas, ¿no? Sí, pues, hicimos un montón de cosas, este, nos empezamos a meter. Lo que pasa es que ahí te va, yo fui compañero de muchos de los líderes de la FEU, bueno, la FEU se acababa de conformar cuando yo entré a la prepa. Ahora. Cuando yo entré a la prepa, el presidente de mi prepa, que era la tres, era el CONE. Ajá. O sea, el CONE me ve acá de Mata Larga con Arenda, dice, oye, ¿qué onda? Y que, pues, que invita a una banda a tocar, y, pues, invitaba a la prepa de bandas a tocar y todo eso. Y... Y siempre el cerco, tu banda en ese momento, ¿no? Exacto, ahí todavía no tocaba yo con el cerco, este, pero conocía mucho, por este tema del rock, sí, esta onda de andar en los shows, este, conocía muchas bandas, ¿no? Y siempre eran las mismas, Los Oxisos, Plasta y X, ¿no? Sí. Y bueno, Sedición, bandas increíbles, ¿no? Ya, ¿cómo es? Los Demonios de la Lengua, yo me acuerdo que iba mucho a ver a Los Demonios de la Lengua, pero porque estaba enamorado de la vocalista. Y yo así, dije, un día me va a ver, un día me va a ver, nunca cedió, Erika, si estás por ahí. Y todavía la ubicas por ahí, ¿no? No, no sé qué pasó con ella, pero sí, era una... Digo, aparte, el hecho de ver a una mujer cantando. Claro, y en el tiempo. Y punk, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, bueno, y es que en ese entonces eran unas tocadas muy hardcore, muy punk, que no había tanta bronca con el tema de, ah, sí, oye, Edison, que quiero tocar, sí, eran una, dos, tres, cinco, seis bandas, ahora ya es un pedo, ¿no? Es un pedo que una banda abra. Y ahora lo entiendo, ¿no? En su momento no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Sí, las bandas cuidan mucho sus shows y a veces se encabronan porque uno niega los espacios, pero créanme lo que es más bronca que abra una banda a que lo inviten, ¿no? Muchas veces ya lo que quieres es que toque la banda y ya. Sí. ¿No? Porque no saben todo el proceso que pasas. O sea, a veces, de hecho, el decirles que no, a veces les beneficia más que les perjudican. Claro. Y no te va a beneficiar esto, ¿no? Claro, o sea, yo, a mí me ha pasado así que de repente llego y, oye, no quiero que abra la banda esa. ¿Ya estando ahí? Oye, ¿por qué? No, pues es que no hay tiempo, el espacio es muy pequeño, no quiero que vaya a haber un problema. Y más con las bandas que yo trabajo. Claro. ¿No? Este, eh, pues pasó hace poquito, ¿no? Con Cultura Profética. No fue su culpa, pero al final, pues una banda que ya estaba anunciada, se cambió el lugar, el escenario está muy pequeño, pero pequeño así de que apenas vieron, ¿no? Entonces, pues, sorry, men, no puedes tocar. Y ahí no la sacamos y tocó el The Vibration y así con su DJ set y la banda se prendió. Mucho más fácil. Siempre buscas alternativas, pero pues no quedé bien con las bandas abridoras. Claro. Ahora me odian. Pero pues es que eso también viene junto con Pegado, ¿no? Siempre, siempre tienes un club de fans confundidos, diría Álvaro Macías, y club de fans bien, ¿no? Pues espero. Este, el otro día, en esa retrospectiva, ¿no? Hay tantos comentarios malos y escuché un cuate que dijo, esos que hablan de ti, este, sin conocerte, que no se dieron la oportunidad de conocerte, pues hablan por, pues por eso, porque saben de otras habladas. Sí. Pues a mí me, 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 me fue bien en cuestión de conectes, pero me fue mal en cuestión de. O amistades y esas cosas. No, pues de producción perdí mucho dinero, perdí casas, perdí mis papás, que eran los que me apoyaban en su momento, perdí la nada de mis papás, perdí coches, perdí. Que además toda la, toda la vida apoyándote, full, cabrón. Mis jefes. Es una chulada. La neta, digo, tú los conoces y, pues tú recuerdas a mi jefe en la barra, ¿no? Sí, sí, sí. En chinga. Lo que hubiera que hacer. Madrazos y todo, y mi mamá en la taquilla y, o sea, eran, eran una, un respaldo cañón, ¿no? Hasta que un día me dijeron, no se está rebasando el estrés con tus eventos, hijo, pues échale ganas y te seguimos apoyando. Este, y perdí en el, ahorita he perdido lana, he perdido casas, he perdido coches, hasta un motorhome, te acuerdas del motorhome que compré para, ese, en un show así literal llegué y, ¿sabes qué? Pues me fue mal, te debo tanto, me lo agarras por tanto, sí, sí, porque es pesado de ver y aún debo, ¿no? O sea, no lo niego, pero no es porque uno robe, ¿no? Como lo dicen, no, es que, o sea, aquí es, te va bien y eres la mera vena y hablan de ti, te va mal y, no, es que seguro robó, es que seguro esto, es que seguro que hay. Sí, y se tiende mucho en ciudades como esta, que además no hay tantos, tantos personajes y de repente como que es muy, muy sencillo señalar y decir, a veces sin conocer. Claro. Y normalmente la gente que más critica es la gente que menos hace, no sé si te has fijado. O que no sabe, hija. Sí, sí, atrevida es la ignorancia, diría Willy Cultura. ¿Y en qué momento empieza Gran Mama? ¿Fue por un tema de que, o sea, fue como una continuación del cerco? No, para nada, me gusta trabajar y se me hacía bien frustrante el hecho de que tú le dabas el 24, 24 horas y el 100% de tu vida a un proyecto y simplemente, y lo único que pedías era, llega puntual a los ensayos y los pinches músicos no llegaban y, este, o llegaban tardísimo. Casi no se da eso. Ay, cabrón, qué hueva, cabrón, ¿no? Sí. Entonces. Y luego, sobre todo en esas bandas grandes. Bueno, en el cerco no sé si eran muchos. No, pues éramos, ¿qué? Como unos, sí, 7, 8, cabrón. Ah, pues sí. Entonces. Y es tipo combo. Eh, ondas como, eso, se complicaban por cualquier cosa, ¿no? O los famosísimos porcentajes de, de lana inexistente, ¿no? Ajá. ¿Cómo que el 33 a mí, si yo necesito, güey, todavía no hay nada, cabrón, espérate. Digo, esa, la, la historia de Gran Mamá sucedió dos veces, cabrón. Ese, ese, ese rollo. Y entonces, más bien tú ya traías la idea como de, según tú, depurar un poquito eso. Fíjate que, eh, güey, bueno, al chingadaso y hablando con, con varios de la banda, después se tomó como un complot, pero, bueno, ya varios de la banda venían con esa incomodidad y yo les platico el, el proyecto de, de Gran Mamá y dicen, pues estamos contigo, ¿no? Pues al final, tú eres el que chambeas y tú, dije, pues va, este. ¿Como tipo la mitad de la banda o un poquito más? Pues fueron cuatro, sí, la mitad. Y yo cinco, sí. Un poquito más de la mitad. Sí, entonces también soy odiado por eso. Pero ya tenías entonces la idea, como hasta musicalmente, como que ya entendías las cosas que estaban sucediendo en el momento. Claro, sí. Y veías las bandas y las cosas que, y como dijiste, por acá, yo creo que por acá. Sí, y ¿sabes algo que me influenció mucho? En su momento, alguien que nos apoyó con el Cercor, eh, en México, que nos decía más o menos cómo estaba la onda, era el Rocco, la maldita, ¿no? Ah, mira. Sí, yo con Rocco tuve una plática que me acuerdo muy chido, que fuimos a su casa, este, tenía un montón de fotografías. Su papá era fotógrafo, era periodista, no recuerdo el periódico, pero, y él me platicaba, o sea, yo aprendí mucho de él, de mucha gente, de Paco Navarrete, Gran Escuela, Lalo Plaza, este, y la neta, digo, yo siempre estaba ahí al alba, ¿no? De escuchar cosas como, me acuerdo de Bushop, que era en ese momento el production de Manu Chao, le aprendí cosas increíbles en ese momento. Pero bueno, en una plática con Rocco, ahí me cambió la perspectiva, bien cabrón, de todo el asunto, ¿no? Y dije, pues es que, o sea, la banda no está donde debe de estar porque no estamos trabajando a la parca, ¿no? Entonces, yo necesito gente que trabaje a la parca. Yo tenía un dicho, yo no quiero un músico virtuoso, yo quiero un músico que trabaje, que toque lo que es, pero que trabaje, ¿no? Sí, sí, sí. Darte cuenta de eso es brutal y es difícil, luego las nuevas generaciones se concentran un montón en cosas que luego son menos importantes. Muchísimas y mucho más importantes. Entonces, tú ya consideraste en ese momento que tenías gente con la que se puede trabajar mejor y al inicio se empezó a trabajar mejor. Sí, 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 empezó bien y empezamos con este tema de los covers para estar metiéndonos dinero. En Guadalajara no existía nadie que no conociera a Gran Mamá. Sí. A mí me, muy a mi pesar, ¿eh? Porque en aquel tiempo, recordarás, la novia que yo tenía en ese tiempo era fan. Sí. Sí. Y aparte de acompañar a tuya en la escuela. En la del que usaba. Ajá. Sí. Y este, y entonces yo era como, es que va a tocar Gran Mamá. Yo conozco a Ison. Entonces, para mí, el primer acercamiento era como de, el novio celoso, pues van a ser putos. Y la chica, ¿sabes? Este, y en todos lados, cabrón, hasta en la sopa. O sea, a mí me, pues eso, güey, como que, como que cualquiera que fuera joven en ese tiempo, a juego las conocían. Y es que éramos una banda que no nos negábamos a, no nos negábamos a nada. Oye, antes de que nos dijeran condiciones, es que hay una toca, vamos. Sí. Exacto, sí. Ah, entonces, sí, 2002, sí, por ahí. Ajá. Y ya, pues justo eso, una segunda depuración, una segunda purga. Claro. Que también la mitad de la banda se salió. Ahí volvimos, por decisión de ustedes, obviamente volvimos a empezar de ceros. Yo recuerdo que les decía, güey, no dejen de tocar las canciones de antes. No, 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 que se vayan a la chinga, vamos a empezar de nuevo. Y, pues, como el ave fénix, prácticamente las cenizas lo volvimos a hacer. Con trabajo. Sí, claro. Sí, tocando un chingo. Nos aferramos porque la primera vez que nos tocamos, que nos anunciamos como gran mamá y tocamos nuestro nuevo set, no nos fue nada chido. Y fue en el Hard Rock Live. En el Hard Rock Live. Exacto. Tengo tres fotos de ese día. Y que estrenamos los uniformes de la sección. Exacto. Lo recuerdo, ya sabes, tocó Chavita ya en la guitarra. Sí, sí, cosas bien raras. Sí, estábamos, pues, lo estábamos completando y quien no estaba, pues, lo completábamos, ¿no? Era lo chido. Y de ahí, híjole, yo recuerdo una vorágine de no parar de tocar, híjole, del 2002 al 2006, yo creo que no dejábamos de tocar ni un fin de semana, mano. Claro, sí, era entre los covers, lo propio, la batucada y eso era, pues, es que a eso nos dedicábamos, ¿no? Este, y había que buscar la chamba. Ajá. O sea, yo ya tenía un hijo, este, ya no podía andar con amor al arte, ¿verdad? Sí, exacto. Y, este, sí, fue muchos toquines, eso fue lo que desgastó un poco a la banda, pero, entre comillas, ¿no? Yo creo que también la banda, en cierta manera, perdió el piso, después de esto que nos pasó en las fiestas de octubre, que se puso hasta la madre y todo eso. Porque llevábamos parte recorrida, pero nos hacía falta una gran parte y ahí fue donde dijeron, ah, es que si no, ya estaban cansados, digamos, pero si no viajamos así, si no cobramos tanto, yo decía, bueno, es que no entienden que falta picar piedra, o sea. Es que yo veo la música, no sé cómo lo veas tú, Camel, pero como que hay ciertos escalones, ¿no? Y hay unos que estás bien dispuesto a dar, o ciertos pasos, y hay otros que ya no, que ya te confundiste o simplemente no estás preparado para eso, o no sé, qué sé yo, y yo pienso que eso fue lo que pasó ahí. Sí. El paso siguiente era profesionalizarte de otra manera. Exacto. No desde el pedir el vuelo más fresa, sino que eso eventualmente iba a llegar, pero tal vez era muy pronto, güey, todavía había que dar un poquito más, y no se dio. No, no se dio, digo, yo la verdad ahí tomé la decisión, me cansé también y dije, no voy a estar jalando, no voy a estar riendo. Se empezó a caer el trabajo, mucho trabajo con estas condiciones y yo ya decía, vaya, ya. También ya venías de muchos años de haber sido el representante slash saxofonista, este, que. Cargador y todo lo demás, ¿no? Sí, que siempre yo recuerdo eso, debió haber sido bien brutal, pues, y nada como muy artístico, pues, porque, pues, era resolver un pedo y subirte a tocar, ¿no? Y luego, en cuanto terminaste de tocar, irte a resolver pedos, y nosotros normalmente, pues, de ahí era el after. Sí. Este, y tú no, pues, tú todavía te quedabas resolviendo mucho. Gente, que mi hijo un día me hizo una pregunta a Gael en Miami, me dice, oye, ¿tú por qué casi no sales en las fotos de gran mamá? Cierto, güey. Y hay unas, además, súper locas, que estás ahí y con el cel, güey, o sea, sabes, de los celulares Nokia, de la culebrita, y todavía así como bien, me acuerdo unas fotos que hay en la mar, que así sales, así tal cual, como que medio mal, te acercaste a la foto y estás acá con el cel. Sí, sí. O sea, como que representa mucho lo que eras en ese momento. Fíjate, y no sé quién el otro día me agregó y empecé a ver que tenía muchas fotos de nosotros en el bebotero y la estaba viendo, en ninguna así donde está la banda así salgo yo, en ninguna. Y no, yo en ese momento estaba cobrando. Seguro, claro. No, este, pero son cosas que, este, no les tomaba tanta importancia, por eso ha habido gente que me dice, ¿a poco tú estabas en gran mamá? Le dije, sí, no. Es que también físicamente has cambiado mucho. Sí, sí, me inflé un poco. Sí, y sobre todo por el tipo que eras, ¿no? Que eras, pues, muy delgado, greña, larga, tu güero, ahora estás pelón, güey. Y, o sea, todo lo contrario, ¿no? Sí, 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 este, pues, también te canso, me cuidaba un chingo, entrenaba y, este, todo eso son dos, pero ya llegó un momento que dije, ay, déjame entrego a la vida de casado. Un montón de gente que en ese camino encontraste muy leales y un montón de gente que todo lo contrario. Exacto. No, 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 pues, es que de todo hay, ¿no? Y que al día de hoy sigues todavía trabajando con mucha gente, no sé, pienso, por ejemplo, ahorita que me hablas de ese tiempo, pienso en Nachito, Nacho Primitivo. Ah, es que Nacho es mi compadre, mi mejor amigo y lo conozco desde que teníamos, ¿qué? 17, 18 años. Eran como el binomio, andaban para todos lados, ¿no les decían que eran como primos? Carnales, carnales, decían que se parecían, además, güey. Sí, este, y mi, bueno, no vivo acá, el Rafa Desarmador. Yo soy de muy pocos amigos y así contados con los dedos, pero Rafa y Nacho eran como mis camuflades. Es chingoncísimo que sigan, ¿no? Sí, ¿no? Hasta la fecha ninguna bronca ni nada, de raspados, nada, ¿no? Este, y sí, yo recuerdo mucho de Nacho de un día que le digo, oye, necesito poner una una escenografía porque iba a ser un show de reggae y leche, ahí en el Roxy, y van a ser los rastrillos, el mito y el cerco. Este, ¿qué hacemos? Me dijo, tú déjamelo a mí, ¿no? Ah, va, carnal, hecho. Y llego, no sé dónde chingados, pero el cabrón fue a cortar este, este, matas de raíz, de maíz. Y puso así toda la, todo, 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 todo así, maíz, cabrón. Se veía chingoncísimo, ¿no? Sí, ¿no? Bien, bien, bien rasteca, ¿no? Claro. Y este, muy prendido para la chamba, también bien chambeador, y pues hasta la fecha, ¿no? Sí. Es como. Es decir, también con sus proyectos musicales. Exacto. Todo el tiempo trabajando muy, banda muy proactiva. Exacto. Y entonces, te entregaste después de este proceso, o de este tiempo de gran mamá, te entregaste ya más a, pues ahora sí, pues voy a hacer lo que siempre he hecho. O sea, en realidad no es como que te empezaste a dedicar a otra cosa, sino que más bien le pusiste toda tu atención a las producciones y empezar a, exactamente en las bandas, ¿cuál es tu rol? ¿Eres production? ¿Eres qué? No. ¿Sigues siendo el todólogo? El todólogo, sí, este. ¿No eres manager de nadie o sí? No, no, manager de nadie, este, tengo un problema, cabrón. Como en ser manager. Sí he intentado ser, pero yo veo lo que me caga. ¿De los managers? No, de una banda. Ah, de una banda. Como de esa onda de, así, de, ay, quiero 50 cortesías y quiero 50 backstage y eso. Que no se da casi eso. Ay, ya de ahí digo, no, sale bye, bro. No, o sea, primero, cabrón, vamos a facturar. Exacto. Acá tenemos, o sea, mi socio, mi partner, también el Darwin, que es otro de mis entrañables amigos, así de, oye, pues fíjate que acá hay una banda que quiere abrir y, pues, ¿cómo ves? ¿Cuánto facturan, cabrón? No, ya sé. Pues, es que, como para ver, sí, ¿no? Sí. Entonces, este, por eso no he podido ser manager. Más bien, yo soy booking de 420 Ideas y de Homeground y de lo que se deje vender. Este, y al momento, pues, no sé, pues, por ejemplo, que tu manager, este, hasta jalar cables, cargar cajas, o sea, lo que sea. Ese es mi problema, ¿no? No puedo estar sin hacer nada. Entonces. O sea, no llega un momento en el que dices, mi chamba aquí terminó, listo. Si hay cosas que hacer. Exacto, sí, este, ahora con la gira de Cultura Profética. Este, cargan con sobre equipaje, cargan con 30 bultos, o sea, de equipo, ¿no? No, no, no sus maletas, de equipo. Entonces, aunque traíamos chavos para hacer eso, yo me ponía en el camión y tru, 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 cárgale y, ¿no? También tengo el otro socio de la, de la agencia, el Malamán, que también, o sea, es igual que yo. Nos hemos entendido muy bien por eso. Cargamos y ya, si sube y si en ese momento se les ocurría, oye, necesitamos esto, yo me salgo y voy. Oye, y en el lado personal me imagino que, que tus parejas, tu esposa o la pareja con la que estés, en el momento también muchos reclamos o te ha tocado comprensión en ese sentido. Ha sido muy claro desde el principio, mi chamba es esta y te conocen así. En mi primer matrimonio tuve mucha bronca eso. Sí, no entendió. De eso también, de que, ¿por qué das tanto, cabrón? O sea. Exacto. Esta, esta, esta cosa que siempre pasa de, pero si fulano no fue a eso, ¿por qué tú sí? Es correcto, sí, ¿por qué tú lo haces? ¿Por qué él no va? ¿Por qué? La respuesta es así como, pues, porque yo no soy ese güey. No, y a mí me interesa, ¿sabes? Y yo no lo hago por él, güey, yo lo hago porque yo quiero subir, ¿no? Y actualmente tengo la pareja más, eh, este, no sé. Compañera. No, 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 o sea, no dice nada, pues, ¿no? Y afortunadamente ahorita se están dando como las mieles de, viajo mucho con ellos, ellos viajan mucho. Qué chingo. A gran parte de las giras. Yo recuerdo que eso me lo decías, me lo hablabas tanto como un sueño, que decías, güey, ya va a llegar ese momento en el que vamos a poder girar así con toda la familia, como como los Cadillacs, me decías, que viajan con toda la familia. Yo estaba en un momento nada familiar en ese entonces, entonces era como, güey, ¿quién quiere viajar con su familia? Estás loco, cabrón. Ahora me encantaría, güey, ¿no? Pero. Es que es chidísimo, ¿no? O sea, eh, aunque normalmente cuando salimos de tour, yo llego, ellos llegan al hotel, disfrutan mucho el hotel, ¿no? Este, y al día siguiente siempre es el día que vamos y hacemos y conocemos la ciudad donde estamos. O sea, ya te están dando la chance. Exacto. Porque justo que me lo llegué también con Quique eso, que pues sí, güey, fuimos a Monterrey, no conocimos nada y fuimos a no sé dónde y no conocías. Mira, te voy a decir, mucha gente dice, qué chido que viajas, ¿no? Este, hicimos una gira europea con Calle 13 y fuimos a un montón de ciudades, no conocí ninguna. Ahora en la gira esta de Estados Unidos, septiembre, o sea, no tuve chance de nada, o sea, ni de comida era de McDonald's y de Catherine del show de la noche, porque no había chance. Como íbamos, era la primera gira del artista, pues no había chance de... O sea, haces check-in en un montón de lugares, pero en realidad, pues no conociste nada. No, 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 no. Digo, conocía porque ya había estado en varias partes del gabacho, ¿no? Pero, no. ¿Viviste un tiempo también en el gabacho, verdad? Sí, en Chicago viví, sí. ¿Cuánto tiempo? Un año nada más. ¿Y qué época fue esa? En el 90 y qué sería, 95. ¿Y qué hacías allá? Este, de todo. Era, en la mañana trabajaba en una agencia de viajes, este, que fui a visitarla, pero ahora ya no existe, ya la tumbaron y ya es un supermercado. Bueno, los dueños de esa agencia eran los dueños de un supermercado y ya todavía existe la caridad, pero ahora es como un Walmart. Y fui y me paré y les dije, oye, y fulanito y fulanito, ¿no? Vendieron y se fueron. Y bueno, era, trabajaba en una agencia de viajes en la mañana, vendía plata, vendía collares, vendía pipas, me iba al agua a vender pipas, este, y en la noche en un bar como Porter, recogiendo basura, vasos y eso. O sea, pero la idea era como quedarte allá o si era como un tiempo. No, 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 fui porque, pues, me, diría mi mamá, me empanoché, cabrón. Ah, ya, claro. Conocí a una puertorriqueña y ya sabes, de morro te enamoras así, ¿no? Sí, sí, cabrón. Tenía recién 18 años cumplidos. No, man, súper chavito, cabrón. Y le hablé a mamá y es que estoy enamorado, mamá. ¿Qué edad tiene tu hijo ahora, Gael? 23. 23, vea, te llamo. Ya en marzo 24, él es del 5 de marzo y el 7 de marzo, eh, Luca 18. Qué locura, güey. Sí, de hecho está armando su party y ya me habló ahí. Oye, jefe, ¿cuánto le puedes poner a la party? Yo, hijo de ley. Y ahorita estás entonces, eh, con, con cuáles bandas estás trabajando y qué es lo que estás haciendo así tu día a día como es. Yo sé que siempre estoy, me siento hasta como, como muy, con un gran regalo que me estás dando de tu tiempo, güey, que no estás agarrando el celular porque estás cabrón, güey, desde que te conozco todo el tiempo estás pegado y, bueno, se entiende por la chamba. Pero, ¿con quién andas? Ahorita justo estás resolviendo cosas con alguna banda en específico, ¿no? Sí, mira, ahorita de la agencia, pues está Residente, Cani García, Jorge Drexler, Tres Maray, Cultura Profética, Pedro Capó y Alemán, ¿no? Este, y, por azares del destino estoy haciendo, produciendo unas fechas de Junior H. Ok. Ajá. Este, los empresarios que alguna vez me compraron fechas de Dres Maray, de Cultura, de Alemán, vieron mi chamba y me dijeron, oye, ¿por qué no produces estas ciudades con Junior H? Y como conozco gente en toda la república, pues ese fue el, 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 el tema, ¿no? Entonces, yo hablé, fíjate cómo se dan los links y los vínculos, ¿no? Yo hablo con, con Darwin, ¿no? Este, le digo, oye, bro, fíjate que traigo esta onda con, con Junior H. Y me dice, va, cabrón, chambialas, y mete a Ramón Cortés. Ramón Cortés es uno, un chavo que nosotros traemos también de corridos tumbados. Ajá. Y le dije a los empresarios, oye, ¿cómo ves? Y ahí se hizo el, lo que le llaman el networking ahora, ¿no? Claro, claro, sí, otro todo ahora tiene eufemismos más. Exacto, sí, yo, yo a veces me dicen cosas que me siento súper atrás, ¿no? Y. Pero ya lo hacías, o sea, nomás le hablabas diferente. Exacto, sí. No, las relaciones. Claro. Y se dio, y ahora estoy con eso, estoy produciendo unos shows de Pantheon Rococó, este, hay un proyecto que traigo con mis hijos, de música infantil. Si me mostraste algo, está increíble. Sí, está bien chido. Está, entre paréntesis, está un poco descuidado ese mercado, yo creo, ¿no? Porque, bueno, no lo sé, yo que tengo hijos chiquitos, escuchan cosas, pues, de grandes. O sea, hay cosas como muy, muy, muy chiquitos. Claro. Y, y, y ya, y como que muy pronto empiezan a escuchar cosas de grandes. Sí, lo que pasa es que hay mucho contenido, pero creo que es un contenido que subestiman a los niños, ¿sabes? Creo yo, ¿no? Que el salvan medio como mensos. Exacto, sí. Y acá La Onda es un proyecto donde hablamos de turismo porque viajan conmigo, hacemos contenido, ¿no? Vamos a ir a Chichen Itza, vamos a ir a los cenotes y todo eso. Este, tenemos entrevistas con el hijo de residente, por ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas cosas así y la música, por ejemplo, tenemos una rola que te habla de cómo bañarte, pero ahorra agua. Claro. Tenemos esta onda de ecológica. Y compártesela a varios excompañeros de las bandas, güey. Tú sabes, tú sabes a quién me refiero. Sería muy buena onda que aprendieran a bañarse. Sí, este. La cultura del baño, cabrón. Exacto. Tenemos, hay muchas rolas así que hablamos de esta onda del bullying, pero muy para niños, ¿no? O sea, enfocados en eso, pero siempre hablándoles, no como, mira, ¿sí sabes? Claro. A mí me desesperan esas mamá de que, mi rey, mira. Y, no, bro, háblale a tu, o sea, es tú, tu bro, es tu amigo. Es una persona, nomás está chiquito, pero pues es una persona. Claro, y las palabras que tú crees que no la entiendes, pues búscales otras palabras. Sí. Y es muy así, ¿no? Traigo ese proyecto, este, que es firmado por Homeground. Claro. O sea, este. Hay que capitalizar. No, pues es que empezamos a hacer contenido para nosotros. Y un día se me ocurrió subirlo. Y así la, la, subí una historia y cuánto fue, ochocientas y tantas vistas, ¿no? ¿Sería? Sí. Y así todo el mundo, oye, qué lindos tus hijos y qué cagados y qué... Y dije, pues hay que hacerlo, ¿no? Y yo siempre me lo decía, ¿no? Tenemos la, la exploración del terror, ¿no? Me encanta el terror, entonces yo los llevo, los llevo a lugares que de neta son de terror. Sí. Pero será cuestión que lo vean porque siempre hay, sobre todo en esa sección, este, siempre hay algo que no se logra, ¿no? Y este, por ejemplo, tenemos la sección de los juegos de papá, ¿no? Este, y bueno, mi hija es toda femenina y también le encanta la onda de... Oye, fíjate, no le gustan los juguetes, le gusta la ropa, le gusta, este, cómprame en la maleta donde te puedes sentar y nos llevas así en la maleta, ¿no? Y... Bueno. La bandita es así... Súper actual. Exacto. Mi hijo es muy competitivo, ¿no? O sea, mi hijo es así... Yo en la casa tengo un mesito de ping-pong y dardos y vamos a jugar al uno y vamos a jugar... Y él es así, aferrado y te puede jugar hasta las 3 de la mañana hasta que él no gane un juego, cabrón. Exacto. Y sí, también le late la onda del básquet y todo eso. Y además traen la onda artística muy cabrón, o sea, se escuchan, no los he visto, pero lo que escuché ahorita como que se escuchan muy en su lugar, pues, ¿no? Muy cómodos, no se ven para nada como que falsos o forzados en absoluto. Sí, a mí me sorprendió eso, fíjate, me sorprendió. Y eso que Cecil es más introvertido, Mila es sociable y le vale madre y ya le llega y me dice, ya es una amiga y... Recuerdo una vez que estábamos en la playa y llegan y me dice, papá, ya tenemos una nueva amiga, ya nos dijo dónde vive, hay que ir a buscarla en Guadalajara. Ah, pues dime dónde vive. Vive en una puerta negra y yo... Seguro lo vamos a encontrar. Ya está cerrada con tres candados. Oye, ahorita que me mencionaste alemán, yo lo conocí por ti y para mí fue como una locura darme cuenta. Seguramente te has, no sé, como que has reflexionado cómo ha cambiado la industria desde la... Quisiera que me contaras cómo lo viviste tú y como tu visión de eso fue una cosa que Darwin justo vio, apostó desde el principio y empezó a crecer de una manera muy orgánica, como de una forma que ya no ni siquiera lo pudieron como que controlar, cabrón. Claro. Lo que pasa es que, bueno, el chavo ya traía sus números y definitivamente hace... Yo siempre se los he dicho a los morros, ¿no? No te guíes por algo que ya está, ¿no? Escuchas muchos talentos, no talentos, pues escuchas muchos raperos cantando como alemán, como... Toda la vida ha pasado, ¿no? Toda la vida ha pasado. Esas simulaciones de... Yo me acuerdo en nuestro tiempo cuántas bandas salían que tocan como héroes. Exacto. O como caifanes, ¿no? Exacto. Que eran copias. Entonces, bueno, sí, este... Un día yo recuerdo esto así que me dice... Me habla Darwin y me dice, oye, vente para México porque vamos a firmar a alguien, ¿no? Este... Nos queríamos sacar la espina con... Bueno, él se quería sacar la espina con un rapero porque no iba a ser alemán. Iba a ser otro rapero. Y ese rapero nos dejó plantados, ¿no? Entonces, me habla y me dice, vente porque vas a conocer a Eric, lo vamos a firmar, vente para acá. Y llegué a la primera oficina, ¿no? A la que siempre fue, ¿no? O sea, llegamos, conocí a Eric. Este... Yo la verdad no sabía quién era. No había escuchado nada de él, ¿no? Yo nada más llegué ese día y... Ya era parte de la casa. Y es talentoso, tiene un rap diferente. Este... Pero sí hay un antes y un después, ¿no? Porque luego vienen las relaciones de Darwin. Que es lo que les digo mucho. Sí, serás muy talentoso, está bien. Pero hay relaciones que te van a levantar, pues, ¿no? Y... Pues aplicó... O sea, grabó con Snoop Dogg, ¿no? Sí. Que mexicano, ya después, ¿no? Es una locura. Exacto. Este... Y logró la MS, una banda con 50 años, ¿no? Como banda, ¿no? Exactamente. No, pero deja de eso. O sea, ahora... Ah, eso no lo puedo decir, pero... Ya me acordé que todavía no salió. Ay, él le iba a cagar. Bueno, se edita, se edita. No, no. Este... Pero sí... Y... Trabajamos 24 horas por... Por la carrera, ¿no? Es como esto que te platico de Ramón Cortés, ¿no? Ajá. O sea, siempre estamos así de... Oye, ¿cómo ves y esto? A mí recibo infinidad de llamadas. El otro día me llamó una banda y me dijo, oye, es que estábamos buscando al mar y nosotros sabemos que tú eres directo. Y le dije, es que ya, eso ya lo hizo. Entonces, no se puede, ¿no? Ajá. O sea, todos estos... Más allá de estos fitness, por ejemplo, la calidad. Tú ves... Yo te puedo decir, ve a partir de este video para que veas la diferencia de videos entre los videos de antes y los videos de antes. Claro, claro. Eso es lo que la estructura ahora te dicta, ¿no? Una buena producción musical, aunque todo sea digital, unos buenos beats o unas buenas composiciones, unas buenas líricas, un buen video que cante y... Sí, yo lo que creo, lo que veo de lejos es que él conectó con su público, conectó de una manera muy real. Cuando hay verdad en las cosas que dices, cualquiera que ésta sea, y alguien conecta con eso, es realmente un éxito. Y yo creo que eso es lo que le pasó a él. En cuanto al business, ¿tú cómo viste, cómo has visto cuál fue el acierto? Este... En cuanto al business, sacar, o sea, tomar el talento, sacarlo y ponerlo y hacerlo grande y donde es, ¿no? Este... Los chavitos ahora actualmente, digo, les da lo mismo, pues, ¿no? O sea, es que un beat lo voy a bajar y de ahí voy a rapear. Y no, no, no le invito... Digo, sé que no hay mucho dinero, ¿no? Pero hay tantos beatmakers, este... Sí. Más accesibles. Con buena creatividad. Exacto, ¿no? Entonces, en cuanto a business, fue eso. O sea, te voy a brincar de aquí a acá. Eso es lo que vamos a hacer ahorita y nos vamos a arriesgar, ¿no? Obviamente, pues, necesitó inyectarle, pero porque la visión ahí estaba, o sea, se sabía que lo iba a lograr. Y quien lo llevó ahí fueron, bueno, el Muelas, del Banda Bastón, ¿no? Llegó y le dijo a Darwin, hay un chavo así en Los Cabos, que es él. Y sí, fue él, o sea, fue él, ¿no? A ti no. Exacto, sí. Fíjate que... Este... Muchos chavitos, porque la mayoría de su público son chavitos, pero han estado creciendo con él, ya lo asimilan más. Pero el rap que él hace, y no es porque yo trabaje con él, sí es muy diferente a todo lo que se está vendiendo. Sí, es lo que veo. Exacto, sí, o sea, definitivamente. Y por decirlo así, el G-Fong, que es el beat este que sacó con Snoop Dogg, nadie se había arriesgado. G-Fong es un... es del rap de los ochentas, noventas, ¿no? Está súper old school. Exacto. Está padrísima esa canción. Sí. Yo normalmente no consumo esa cosa, y de verdad que conectó inmediatamente, dije, ¿apoco tan malinchista porque es Snoop Dogg? Pero hay algo en ese beat que está súper, súper old school. Exacto, exacto. Entonces... Bien chido, además el güey habló con... o sea, es una parte de su vida que... yo pienso que es un Mick Jagger, güey, una cosa así, ¿no? Es haber, pues, llegado con el mero, mero, mero de ese... Exacto, ¿no? O sea, quien estuvo con los chidos de los... o sea, a él no le puedes contar nada, pues, él sí te puede poner una miada, pues, digamos. En varios, en varios, este, sentidos. Exacto. Entonces, eh, pues, el salto fue brutal, así, kilómetros, ¿no? Sí. Y profesionalizaron bien, cabrón, el show. Ahora ya varios lo hacen, ¿no? Este, yo recuerdo Richard Becerra le decía a un rapero, es que hay que hacer esto, hay que hacer esto, y no lo hacían. Y viene al alemán con un grupo, este, un crew increíble atrás, ¿no? Con unas pantallas enormes, con, este, efectos especiales, con ya un rapero con ingeniero de audio, de iluminación, de monitores, de video, este, con un stage manager, con un production manager, este, de neta, pues. Sí, 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 sí. Y de ahí todos empezaron, como, hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Claro, no, ya toda la vibra, ¿eh? Yo, ahora que lo vimos en Vive Latino 2019, sería, este, puta, ahí viene, güey, ¿no? Es como, pues, ahí viene todo el equipo y todo, o sea, se hace notar, no solamente porque son muchísimos, pero como que ya, es la vibra, ¿no? Que llega como el artista. ¿Qué edad tienes ahora, carnal? 47. 47. Sí, a tres del medio. Oye, sí, ya sé, cabrón, este, a estas alturas y volteas al pasado, ¿qué rescatas y de qué te arrepientes? ¿O no te arrepientes de nada? Eh, mierda, güey. ¿Te duele todavía el hecho de, 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 de que gran mamá no haya hecho lo que a lo mejor soñaste por mucho tiempo? Este. O si eres de la idea de que las cosas pasan por algo, todo ese aprendizaje. Ese aprendizaje no me duele porque en cierta manera estoy viviendo el reconocimiento. A lo mejor no el reconocimiento de todo mundo, pero sí de gente muy importante, este, el reconocimiento de mi familia, ¿no? Es el más cabrón. Exacto. Porque te das cuenta que, la neta, yo cuando lo perdí todo, perdí todo. O sea, toda gente, aquella gente que hablaba bien de ti, te hablaba y eras el acá y la chingada. Fum, ¿no? Desapareció. Exacto, ¿no? Entonces, ¿de qué me arrepiento? Eh, no sé. Ay, es que. ¿Si harías cosas diferentes ahora? Abandoné a mis hijos, a Gael y a Luca, por mucho tiempo los dejé solos por, por el proyecto. Eso fue también algo que dije, cabrón, te estoy dando a ti el tiempo que podría estar con mis hijos. Claro. Sí, si no, pues eso está muy cabrón. Exacto. Entonces, eso yo creo que lo hubiera cuidado más, ¿no? A lo mejor me voy a poder poner más cabrón, más, más trucha con eso. Este, sí fui un pinche animal. O sea, llegó un momento en que tanto estrés, tanta bronca que yo traía, lo proyectaba con, con mi familia. Y no nada más con mi pareja, con, con mis papás, con mi hermana. Y llegó un momento en que todo el mundo, pues me tuvo miedo, cabrón, ¿no? Y me aparto de ellos, ¿no? Tanto que mis hijos están en Alemania ahorita, ¿no? Ahorita la llevo poca madre con su mamá, ¿no? Pero. Pero finalmente es una cosa que cambió mucho, ¿no? Sí. Es otra cosa ahora. Pues es que ahora soy mejor, bueno, yo me considero mucho mejor padre, ¿no? Aunque, aunque no fui, ¿tú te acuerdas? Siempre andaba con Gael y Luca. Malo, así como si, malo. No, no, no. Más bien, sí, o sea, tus prioridades tal vez las definiste de una forma equivocada. Exacto. Y, pero lo chingón, yo siempre digo que lo mejor, o sea, cometer errores no está mal. El problema es hacer algo para eso. Y si ahora, ahora, digo, justo que me cuentas que estás viajando con tu familia, eso ya, eso es una, es una cosa súper distinta a como era antes. Y creo que, pues, entonces ahí le, o sea, aprendiste de ese pedo que te costó. Exacto. Y, pues, eso está bien chido, cabrón. Sí, no, definitivamente, ahora, bueno, es que ahora ya es diferente, ¿no? Estoy probando las mieles de un trabajo de 20 años. Tampoco es que yo tengo tanto tiempo así en esta, en este, en esta situación, pues, ¿no? De poder llevar a mi familia, de darles un poquito de Navidad. Es bastante reciente. Exacto. Porque yo me acuerdo, digo, con gran mamá, por más que ganáramos, pues, no nos alcanzaba, ¿no? Claro. O sea, era la época de inversión. Exacto. Muchos no lo vieron así, pero había que invertirle tiempo y lana y todo. Entonces, sí, me arrepiento de un montón de cosas, de hacer cosas del corazón, ¿no? O sea, a mí me gustaba cultura profética y por eso lo seguí trabajando y le perdí muchas veces. Este, hasta que ahora, mira, ¿no? Ya no, ya los vendo. Ya no, ya no, ya no le entro, ¿no? Ya se retribuyó eso. Exacto, ¿no? O con Dred Maray o con Residente. Bueno, Calle 3 en su momento. Sí. Este, eso. Y ahora, yo sufrí mucho, sí. Este, pasé un largo tiempo triste por eso. Pero alguien me enseñó a que, que no, que vaya, es aprendizaje, hay que, es una factura que estoy pagando que duele, pero, pero tengo la oportunidad de ver a mis hijos cada año. Este, la gente con la que trabajo, cercana, los aprecia mucho. Este, mis hijos también, ¿no? Los pequeños. Vamos, vivo una vida muy, muy feliz, o sea, con sus altas y bajas, como todo, ¿no? Claro. ¿No? Y tus planes ahora, ¿cuáles son? Aparte de ser feliz. Eh. Que supongo que eso es lo que está en la prioridad ahí. Pues de uno, ¿no? Eh, sí. Eh, pues fíjate que mis planes han, ahora me han dado más responsabilidades en la agencia. Uh-huh. Mucho más responsabilidades, que eso lo agradezco infinitamente. Y no lo voy a dejar de hacer, pero también el, el proyecto con mis hijos, porque les encantan mis hijos, porque yo también lo veo como una oportunidad de estar más tiempo con ellos, ¿no? Y, ¿por qué no? De darles una mejor vida. Uh-huh. Este, aunque trato de enseñarles a cómo defenderse ante las situaciones que estamos viviendo. También hay una parte muy paternal que me lleva a estar siempre con ellos, ¿no? Sí. Y con mi esposa, ¿no? Y los traes constantemente a todos lados, cabrón. Sí, ¿no? Me ha tocado varias veces, que ni siquiera es que me hemos trabajado tanto, pero que ahí están, ven en el coche y son muy de entender también tu chamba. Y eso creo que también está bien padre, que esa escuela que viene desde tu padre y por lo que me cuentas desde tu abuelo, del, del amor al trabajo, de la responsabilidad, pero también a la familia y a este tiempo. Sí, mi papá y mi mamá siempre fueron así, la chamba, la chamba, pero la parte de la familia era la parte de la familia, cabrón. Y eso siempre todo el mundo, los que estuvimos ahí cerca, porque además ensayamos por muchos años en el taller de tu papá, pues ahí lo vivíamos eso a diario, estaba bien chingón, güey. Sí, sí, estaba bien chido. Y el proyecto de mis hijos, ese va a ser, ese va a ser, me encanta, soy bien niñero, soy bien niñero, me encantan los niños, este, y quiero, y queremos, ¿no? Dejar ese granito de arroz, ayudar, y no nada más con las canciones y llevar un mensaje, no, sí, sí tengo como ese objetivo muy claro de cuando yo pueda ayudar, voy a ayudar. Qué chingón, güey. La neta, o sea, sí, me duele en el alma, el tema de los niños en la calle, todo ese tipo. Y que todos sabemos lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Hay unos que sí, hay unos que no, pero a mí alguien me enseñó también que, que, ayúdame, o sea, ayúdate, o cómo es, ayúdate que yo te ayudaré o algo así. Sí, este, y ha habido casos de gente que, pues, se acercan y están jodidos, pero les ve las ganas y ahí están, y ahora ya están emprendiendo ellos, ¿no? Y ya están arriba y dices, ahí está, lo logré, entonces sí puedo ayudar a más, a más, poquito a poquito, pero yo recuerdo mucho, y esto, recuerdo mucho a los rastrillos, ellos tenían una casa hogar, que era una casa de arte, y enseñaban música, y enseñaban pintura, y esto, entonces esa casa era para niños de la calle. Qué cabrón. Entonces, este, vente, o sea, no te voy a dar, te voy a enseñar a trabajar, cabrón, ¿no? Y mi jefe también, esto también, digo, lo vi con los rastrillos, pero mi jefe, yo siempre he sido bien biznero, y yo desde los seis años chambeo. Yo, sí, claro. Yo hacía porta platos con mi jefe, güey. Y ya los vendía. Y ya los vendía a una vecina que pintaba platos y eso, y de ahí que, pues, mi jefe así, yo iba al taller, y me encantaba estar en el taller, este, hasta que un día me di mi primer putazo en una máquina, sí, claro. Ya dijiste, güey. No, recuerdo que me lo di día, una semana antes de que íbamos a abrir a Cadillacs. Juta. Entonces, vino un tío que también es músico, dos de mis tíos son músicos, y me dice, es momento de que te decidas, o el taller o la música. Y pues me fui por la música. Pues sí. Exacto. Y tu papá dijo, claro que sí. Pues claro, pues tú, mi jefe ahí nos prestaba el taller y la camioneta, y este, ¿te acuerdas cuando viajamos en el Gran Marquís? Claro. Carísimo de gasolina, pero ahí todo. Pero buenísimo, en la cajuela que había todo el backlight, y viajamos ocho, éramos. Sí, y hasta las cosas de la batucada, y mamá. Sí, no, no, sí, claro. Un montón de cosas que vivimos que estuvieron así brutales, deberíamos de documentarlo, escribir un libro, que tú como yo somos muy malos para luego guardar fotos y pedregadas, y las guarda la gente que menos se lo merece. Pero que, pues que la guardó, cabrón, y ahí lo tienen, ¿no? Pues la toca de Benito Juárez, no sé si existe por ahí. Sí, debe de existir, debe de existir, debe de existir. El otro día, bueno, no, ya hace rato, este, hace como dos, tres años, al lugar donde nos cambiamos, bueno, ahí a donde nos cambiamos, tenemos como seis años, no, ya fue hace 16 años. Y llega la compañía, mi esposa tiene una hija mayor de 21 años, y llega con una foto mía, en el bebotero, con una chava. Esa chava es la mamá de una amiga de ella, y le dijo, mira, te la mandó ella. Sí, yo, qué chingón, cabrón, sí, qué chingón. Pues te agradezco muchísimo, carnal, por haber venido esta mañana, desmañanado, sin desayunar, cabrón, vienes de correr, ¿verdad? Sí, güey, está 20, 10 kilómetros, güey. No, pues cuál, cabrón, es que también es bien chido, porque somos amigos, cabrón, y compartimos tantas cosas, y luego nos acordamos, por ejemplo, el regreso con la Real Mama, estuvo increíble, tantas cosas que nos acordamos, y el otro día me mandó un mensaje el Paquito, puta, me hizo llorar el cabrón, así yo de, puta, cabrón, sí es cierto, tantas cosas que vivimos, y la neta, carnal, para mí, me dio un espacio, ahorita empiezo con la gira de Drexler, Jorge Drexler, el 16 de febrero, bueno, llegan desde el 14, entonces imagínate, desde el 14 la termino el 21, porque se van hasta el 21, este, y ando como loco, están estas giras, estas producciones del Junior H, así, llega un momento en que esto lo tomo como un break, cabrón, sí, no, no manches, ahorita ya viste, ¿no? Tengo una fila de whatsapps, y está bien chido, la neta, está bien chido, sí, hay que hacer esto, pero con más, con todos, ¿no? Sí, 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 los voy invitando poco a poco, y cualquier cosa, tú sabes que siempre estoy ahí, cabrón. Boca madre, y la neta, pues no te des un chingo de éxito, porque yo sé que siempre te va bien, la gente que trabaja, que tiene, que lo hace de corazón, siempre le va bien, pero pues nada, pues, claro que mis deseos siempre van a ser positivos hacia ti, tu familia, que es una chulada, todos, desde que a todos los conozco re bien, y pues nada, nos vemos en el camino, carnal. Fíjate que, alguna, yo trabajé en Selva Mágica, y me tocó la fortuna de que. Primo Julio. Con Julio, sí, me tocó la fortuna de que una de las pláticas de capacitación, no sé si te acuerdas de estos, de los Tenis Company, los payasitos, del Jorge Jorge Lalo Lalo. Bueno, pues Lalo Lalo dio la capacitación, y nos habló en ese momento de que el éxito no era ni el dinero, ni nada más. Sí. Cuánta gente conocemos, millonaria, ¿no? Sí. Sí, te hace las cosas mucho más fácil. Sí. Pero son infelices, con famosos que ahí están, ¿no? Ya del otro lado. Estoy viviendo una etapa muy feliz de mi vida, encontré una pareja increíble, me la llevo increíble con la mamá de mis hijos mayores, mis hijos se adoran, los cuatro, o sea, entonces, ¿qué puedes pedir? Tengo a un gran patrón, director, que me aprecia, bueno, creo, Lalo dice que no, yo sé que sí. Ah, yo sé que sí, claro. Este, que me aprecia, que me cuida, ¿no? Que te valora. Que me valora, exacto. Pero, entonces, pues, tengo el éxito, creo. Mis papás están bien, ¿ves? Mi papá ayer lo operaron y la neta le mando un gran abrazo, pero está bien el viejo, es fuerte. Un abrazo para Don Toño. Este, mi hermana la amo, entonces, cuando estás lleno de amor y no soy de esos de, Es que, no, o sea, yo realmente sí te puedo decir que es amor, cabrón, lo que yo siento. Y cuando llegas a ese nivel, cabrón, todo se te hace fácil. Claro, y todo viene por añadidura. Exacto, sí, 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 ahora ya, oye, ya este pedo, y este otro pedo, dices, ah, sí, me soluciono, antes era así. Ya lo tomas más tarde, también la experiencia. Pues a disfrutar la segunda etapa, la segunda mitad. Es como la tercera. Ah, bueno, ¿por el siglo o qué? Pues sí, digo, estadísticamente ya estamos a la mitad. Este año se me pasó el aniversario, fíjate, de Good Panda, pero el año que entra lo voy a armar, o a lo mejor me he estado a los 50 años. Ándale, güey. Y me armó algo bien, cabrón. El año pasado estuvo Morenito de Fuego, me encanta ese güey como canta y con su rola, pero el año, vas a ver, para cuando yo cumpla 50, que en ese momento ya tendré 30 años en este pedo, no, un poco más, 32, ya, voy a hacer algo chingoso. Pues venga, carnal, te agradezco un chingo tu tiempo y seguimos en el camino. Ya está, carnal. Un abrazo, muchas gracias. Ahí, si lo ven y dije pendejadas, me disculpo. Venga, nos vemos la próxima. Chao.